Hello Hello con J mi gente Bienvenidos un día más al canal El día de hoy estaremos reaccionando a un supermercado de Perú ¿Lo viste en la miniatura? Yo también lo vi Entonces no hay ningún secreto, vamos a hacerlo rápido, rápido, rápido Todos los meses voy a estar reaccionando a un lugar diferente No sé cuál, no sé cómo, no sé dónde Simplemente lo que se me ocurra Este mes va a ser Perú De Perú mami, porque si no podemos salir Eches imaginación a volar y nos vamos para Perú Nos vamos a teletransportar para Perú ya Así que, sin más pre... Yo soy Lile, soy una youtuber cubana Y espero que te guste, espero que te esté gustando Espero que, no sé, espero que te quedes Entonces, no sé, busca algo para comer Para que te entretengas Y sin más preámbulos, mi amor Nos fuimos para Perú Recuerda que al final de cada video Voy a estar saludando a 5 suscriptores diferentes Déjame en los comentarios Me gusta que comenten, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta que comenten Ah, antes que todo, estoy reaccionando a un video De este muchacho que se llama Alirio Real Es un video aproximadamente hace como 2 meses La gente de Perú que me diga La gente peruana, la gente de Perú que me diga Qué tan real, qué tan cierto es esto Porque yo estoy del lado de acá de Chaco Y entonces, no sé Quiero que me digas, quiero que me digas No puedes decir, gracias Voy a estar bien Ya vamos a comenzar porque hablo mucho Hola, hola amigos Yo soy Alirio Real Y estamos en Lima, Perú Y hay un clásico en mi canal Y es que cada vez que vamos a una ciudad Tenemos que visitar un supermercado Para ver qué tal son los precios Y cómo Primera pausa Yo también quiero hacerlo Visitar supermercados y esas cosas Costo de vida en las ciudades que vamos visitando Y qué producto distinto o extraño podemos encontrar Así que hoy es el día que vamos a entrar A este supermercado que está atrás Que se llama Vivanda En Lima, Perú Ya me gusta Vivanda Es que se ve con vida Ya lo dice, Vivanda Y bueno, si han seguido mi canal Saben que me han sacado de varios supermercados Porque generalmente no se permite grabar Pero espero que hoy sea la excepción Yo estoy súper emocionado Porque quiero ver qué productos hay aquí Y qué tan caro es Y cómo es un supermercado en Perú Espero que tú también Así que va Ya tengo que pararlo Yo vi el de Venezuela Pero es que esas cosas no Por lo menos yo creo que a los cubanos A no ser que se hayan ido a otro país Yo creo que eso no nos deja de asombrar Tuviste la pila de fruticas esas limpias y lindas Organizaditas Y creo que con sus respectivos nailitos Bueno, vamos a seguir Bueno, lo primero que estamos viendo aquí Son, mira Estos embutidos Casa Europa Charcot ¿Embutidos? Ay, pensé que eran como unas galletitas Ay, qué lindos Me gusta mucho la presentación 21 soles 50 Pausa, pausa, pausa A mí también me gustan Esa presentación ¿Tú viste eso qué lindo? ¿Eso parecía galletitas o no parecía Embutido más nunca en la vida? Wow, miren estas salchichas de pavo Son completamente Una de las dietas de cubano Las 3 P Pollo, picadillo y perrito Los perritos son las salchichas Pero últimamente las salchichas están que no saben a nada Se ven como si fueran súper sanas Porque generalmente no las he visto así Y estas cuestan 14 soles 90 Salchichas le llaman fiambre Los de Perú ¿Me van dejando por favor en los comentarios Qué tal esto para O sea, para su nivel de vida Para su salario Para su ¿Qué tal están los precios? Para mí Yo todo lo veo maravilloso Porque yo estoy de la de acá Y vivo otra realidad Y esas cosas Pero Aquí O sea Y tiene un 50% de descuento Solo es 90 y tiene un 50% de descuento Vamos a meterla en nuestro carrito Hasta yo también Como ven hay bastantes salchichas Muchas salchichas diría yo Muchos embutidos Parece que aquí Sí Yo también estoy de acuerdo contigo Muchos embutidos Muchos tipos de salchichas Veo colores Texturas, tamaños Tallas Veo todo ¡Mirás! ¡Mirás! Perú se consume bastantes embutidos Salchicha alemana 50% de descuento 6 soles 90 Los típicos Salchicha alemana De cabra 70 soles 90 Mantequilla Bueno Teniendo en cuenta No sé O sea Necesito que me digas No sé si en Perú No sé si en Perú Estará caro Pero teniendo en cuenta Los precios de aquí Aquí un queso está en 40 y pico dólares O 50 y pico Y no es del mejor O sea Es de ese tipo Y ya Te gusta o no te gusta Y ya Por lo que veo Y también lo veo en el supermercado De Venezuela Que O sea Es variedad Es lo que tú quieras Baby Lo que tú quieras Tamaño Colores Tallas Sabores Sabores Texturas Lo que tú quieras Esta se ve como una mantequilla premium 18 soles 90 Ay mira esta mantequilla Me gusta la presentación Tiene una Mantequillas diferentes Yo me había Yo me había Yo me había familiarizado un poco Con el supermercado de Venezuela Pero es que Es que no Estas cosas No nos dejan de asombrar Los cubanos No estamos acostumbrados a eso Es demasiado para nuestros cerebros Explotan Está muy buena Miren Yogur griego Marca Live Yogur griego baby Espérate que me pica la cabeza Oye Nos fuimos Dos soles con 69 Ay mira Leche en bolsita Leche entera en bolsita Aunque la leche sepa A rayo y a vinagre Yo compro leche Nada más por la Por la bolsita Por la presentación Que cómica Como si fuera una vaquita Aquí no Aquí es un aislito Ahí cualquier 529 Hay varias marcas También Y esto Yogur con probióticos Alguien Alguien Por favor Del público Que me diga Por favor Que es yogur con probióticos Por favor Disculpen mi ignorancia Pero Ustedes saben Yogur con probióticos Por favor Por favor Que es Que es 1280 Estos yogures Se parecen a uno Que están en Chile Pero con otro nombre 679 Estos yogures Que estaba viendo Richard Están súper buenos 1750 Aparte de los panes Aquí el pan Se llama bimbo Como en el resto del mundo Parece que es en Chile Nada más Que se llama ideal Esta bolsa de pan Tuviste pan Aquí el que es el de la bodega Es un solo tipo Un solo color Una sola Sabor Vinagre Aquí el pan El que es el de la bodega Esta 1120 pesos También está el artesano Artesano integral Y artesano original 13 soles Artesano integral Artesano original Artesano azul Artesano amarillo Artesano No puedo Es como Inciso A 1.1 1.2 1.3 1.4 Demasiado Es demasiado Esto Es demasiado Y este Mira otro de bimbo Vital 1320 soles Y hay bastante variedad De panes Miren estos yogures Como para niños Traen Buzz Lightyear Un solo Yogur con Buzz Lightyear ¿Tú viste eso? Bueno Tú que lo estás viendo De afuera Para ti es algo como ¿De qué te asombras niña? Pero Es que Esas cosas No se ven aquí ¿Qué? Yogur con Buzz Lightyear Ni con el Pidio Badde Cada uno Mira el Corn Franks De Kellogg's Original con la gallinita Choco Crispy Con el elefante Sucaritas Con el tigre 16 soles 90 ¿Me pueden decir Que es lo que es Choco Crispy? Por favor Alguien del público Que me diga Que es lo que es Choco Crispy Ha sido pregunté También En el de supermercado De Venezuela Que pregunté Que es lo que eran Los flips Y esas cosas Porque es que eso aquí No se ve Eso aquí Es que no se Debe ser como así Como algún tipo de serie Algo es Pero dígame Que es Choco Crispy Por favor Y el Corn Flex Original 1329 Demasiado Estas están en Chile 32.90 31.90 Y las Natural Valley Crunch 14.50 Tampoco Tampoco sé Que son las Natural Natural Valley Crunch No sé No sé Alguien que me explique Alguien que me explique Que es todo eso Déjenme en los comentarios Los estaré leyendo Todo Porque es que tengo que informarme Ve Ve por qué necesito viajar Aunque sea virtual También están las leches En cartón Mira Leche entera Gloria 5.40 Mira yo nada más estoy viendo Es que yo lo paro Es que no puedo No puedo Tengo que pararlo Yo nada más estoy viendo Los Como Los distintos tipos de leches Así como que Leche Gloria Leche 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 Yo creo que Es que no sé Si decirte que hay leche No te puedo decir Que es un tipo Porque es que ahora mismo Hay una escasez de leche Que No sé Creo que esta está En todas las partes del mundo 12.99 Leche de coco también No Amigo En Cuba no ha llegado Mándenla Mándenla para acá Que esa no ha llegado para acá Soya De almendras Uy miren que linda Esta zona de la panadería Está súper linda Me gusta Tienen aquí como unos Postrecitos típicos Brownie fudge Me hace violar Te lo juro 11 soles ¿Esto qué es? Mar es la que viaja conmigo Yo me fui para Cancún Con él el miércoles Voy a ver su video Mar tú estás viendo esto Esto en potecitos En cositas Dulce Y pane Con razón los cubanos Cuando se van Parecen unas bolas Tari Se ve súper rico 11.50 Y Galletitas Cocadas 18 soles Aquí no tenemos galletitas Aquí tenemos Panetela borracha Masa real Y sin tomar agua De lo dura que están Un bolete sabor vainilla Son como una especie de magdalena 7.90 También hay gancito Le encantan 2.69 Y pingüin ¿Qué es gancito? O sea, comenta ¿Qué es gancito? 3.49 Y dice que a pingüinito ¿Qué es pingüinito? Wow Que gourmet amigos 6 soles 6 soles Y miren Aquí hay postre Es que yo me quedo fría Que gourmet Mira Eso está Esas son cosas del espacio Es como si me estuvieras Hablando de otro mundo Y eso que había de Venezuela Que más o menos una idea Tortitas Listas para Esta se ve deliciosa Esta se ve súper deliciosa 5.90 Piñas de olor Pero miren estos piscos Qué lindo Muy lindo esto Me encantó Si él cree que esas cosas son lindas ¿Qué diremos nosotros? Yo y todos los cubanos Que estaremos viendo este video Díganme ¿Qué pensaremos? Presentación Este no dice el precio Pero parece que fuese caro Y aquí está el que vimos allá adentro Tiene varias cosas Varias imágenes Mira Mosco verde Italia Achoclado Mosco verde Italia otra vez Díganme qué es eso Díganme qué es eso Y este viñas de oro Se ven muy buenos Inca chips Con sal del mar Inca chips 7.50 ¿Qué es inca chip? Alguien que me explique Qué es inca chip Disculpen mi ignorancia Por favor Pero alguien que me diga Qué es inca chip Fresco Amigo no sé qué es esto Déjamelo por aquí En los comentarios No yo tampoco Si tú no sabes yo menos Lo que sí que cuesta un hueco 93 soles También hay distintos tipos de queso Mi madre Mira eso Yo nunca he visto un queso redón Para una tablita Y hacer su picoteo Nunca he visto un queso redón En brasa Guau ¿Cuánto cuesta? No dice No tiene precio por acá No tiene precio ese pollo El pollo en ese entero No, no tiene precio Hay cosas como todas sazonadas Mira Pollo a la plancha Pollo sabor Pa' chamanaca Guau No sé qué será esto Dígamelo por ahí ¿Qué es? ¿Qué es pollo con chaman? Uy Corto, corto ¿Qué es pollo con sabor a chamanaca? ¿Qué sabor es ese? ¿Me pueden decir? Peruanos, peruanas Salgan a la luz a decirme ¿Qué es pollo con chamanaca? ¿Alguien por favor que me diga? Con sabor ¿Qué saben? Pollo estofado Filetes de pechuga de pollo El kilo 24,90 Amigos Esta es la mayo que les decía antes Mayo a la cena Que tiene un toque de limón Es maravillosa De verdad Amo esta mayo Cuesta 12,70 Vamos a ver cuánto cuesta El kilo de pollo 10,60 El kilo de pollo Este tiene 2 kilos 12,65 Cuesta 24 soles Y acá tenemos tortas para los cumpleaños Miren esa torta 39 soles Oh, miren eso Una torta helada de fresa 27 soles Hay cosas que se ven muy ricas Tú viste como en el supermercado Te venden tortas Querido O querida No sé Tú viste como Te venden tortas O sea Aquí se le dice cake 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 de toda la vida Eh Tú viste como En el supermercado Es que mira Aquí en el supermercado No te venden nada Así como Como esas cosas Así como de comer Así Intentan eso Como Como tortas Como Como he visto que venden Como vasitos Con alguna bebida Aquí en el supermercado No venden nada Vaya para informarles Para que sepan No sé Y ese postre de tres leches Tiene como chocolate Es de chocolate 38 soles Quisiera probarlo Miren los helados Frío rico 23,90 Bombones en helado Perusidur Perusidur Es grande Perusidur Helado tricolor No sé que es perusidur Pero Suena A que está rico Si les está gustando este video Recuerden dejar una manita Arriba Para apoyar el canal Y por favor Suscríbanse Que es gratis Se suscriben Y me van a acompañar En cada video Vamos a ir a todos Los supermercados del mundo Y vamos a hacer Muchos recorridos Bueno no Vamos a ir a todos Los supermercados Pero bueno No sé Me van a ir No sé Vamos a ir a comprar el pan Vamos a dar una vuelta Para el barrio No sé Por algún lugar Uno u otro lugar Bonito cuando se pueda A supermercados del mundo No Pero bueno Lo que se pueda ¿Sí? Para que ustedes Puedan conocer Cosas Suscríbete por aquí abajo Presiona el botoncito De suscribirse Activa la campana De notificaciones En este supermercado Nos han tratado Súper bien Hasta ahora Nadie me ha corrido Nadie me ha dicho nada Así que Perú Sigue estando Buenazo Es un buen destino Venir para acá Yo ahora voy a comprar Los chocolates Típicos Que son los sublimes Para llevárnoslos a casa Vamos a ver Cuánto nos cuestan Los chocolates sublimes Y nos vamos a llevar Algunos cuantos Café Obviamente no puede faltar El café Aquí tiene Por supuesto A Cuba no le gusta Mucho café Pero el problema Es que aquí Tú sabes lo que pasa Una curiosidad de Cuba Dato interesante de Cuba Nosotros los cubanos No tomamos café Nosotros tomamos A mí no me gusta el café Pero bueno El café que venden aquí Es mitad chícharo Mitad café Te podrás imaginar A que sabe eso ¿No? No No te lo imaginas Tienes que venir Y tomarlo Es Una proeza Tomarse aquello Pero es lo que hay Este café Tal Expreso 16.90 Vamos a ver Si hay alguna marca De café conocida Una café Marca de café conocida Lo más conocido Este Premium Peruano Miren 28.90 Y también está Esta presentación Alto Mayo 29.90 Y por acá También tenemos Las cápsulas Dolce Gusto 39.90 Y por acá Están Aquí están Los famosísimos Lipton Este clásico 7.90 Gifts Wow Una barra Para hacer chocolate Caliente Tipo Cusco Esto lo había En Venezuela Barras para hacer Chocolate caliente Lo único que entendí Fue Cusco Porque vi los muñequitos Pero no sé Que son barras De chocolate O sea O sea Si sé que son barras De chocolate Pero para el café Lo recuerdo Porque yo comía Esto con pan Y queso blanco 1.99 Mira Hershey's De cocoa 23.90 También hay Ollas Sartenes 89 89.90 Si Mira Tenía tiempo Que no veía Esta presentación De las compotas Heinz 4.10 De frutas Aquí no hay Compota Y cuando hay La venden carísima ¿Por qué no hay? De banana Que no me gusta La banana Y también Esta presentación Que ahora Es como la más popular 4.90 16.90 Huevos Pecánicos Pecánicos Pachacamán Oh mira Pollos cocinados Mami Ahora el huevo Está El huevo Aquí está Tan caro Que No sé No te puedo Explicar Imagínate Que un Un pan Con huevo Está Como en Ciento y pico Peso Un pan Con una tortilla Y eso O sea Para aquí Para Cuba Es bastante caro Porque O sea Es un pan Con huevo No es un pan Con un bistec Ni nada de eso Pero bueno Cosas de aquí Y me fijé también Que van a ir A un lugar Donde están Vendiendo Pollo frito Hecho ahí Ahí mismo ¿No? Colaciones ¿Y esto qué es? Choripán Con papas fritas 6.90 Jamón Navas Jamón Boloña Tres soles Aceitunas 757 Miren como tienen el pescado Se ve súper fresco ¿Qué es eso? ¿Pescado? No 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 sé No sé No sé Una isla No 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 comemos pescado No porque A lo mejor en el mundo Se imagina Que no Que hubo una isla Esa gente Deben como los pescadores ¿No? Deben comer pescado Deben estar hasta aquí Del pescado No No Agua peruana Pisi Filete de trucha Nunca comió trucha 45 soles el kilo Filete de tilapia 49 soles el kilo Cabrilla Hay distintos tipos de pescado Al parecer obviamente Peruano Esto es exquisito Es como la salsa Crema de qué? Crema de huaycaína Espérate, espérate ¿Qué de huaycaína? Escríbelo Frijol Lo que vendría siendo La que me enamoré La inca cola ¿Qué es eso? La inca cola sin azúcar No sé si en Chile existe 8 soles Y de 2.5 litros Y la de 3 litros Inca cola normal 11.20 Y también te la venden en pack Un pack de 2 botellas 11.80 Pack Nosotras 18 soles Allá es toalla sanitaria 150 dice Y es un pack enorme amigos 150 toallitas Este es que es el champú Que yo suelo usar Antes de decolorarme el cabello 16.90 Duff Nos volvimos locos Miren todos los chocolates sublimes Que nos vamos a llevar Y hasta más También hay cajas De autoservicio Inteligentes Que es con las que vamos a pagar ahora Nuestros chocolates Nos pregunta Boleta o factura Aquí los cajeros O sea Los cajeros de sacar dinero Siempre están rotos O no tienen dinero Y si vas a una tienda Muchas veces sacas la conexión Y no puedes comprar nada Porque o sea De lo que es a lo poco Que es Porque se va la conexión Y ya no puedes comprar Dice ese que es automático Seleccionar boleta Vamos el producto Acá Un Sol 90 Centavos Bueno chicos Y así llegamos al final De este video En el supermercado Vivando de Perú En fin Como siempre Estos videos de reacciones Me va a pasar a mi Le va a pasar a todo cubano Que reaccione O que se vea para otro país Nos va a sorprender Grandemente No sé Hasta la puerta Hasta la entrada Hasta los carritos Hasta no sé Todo Todo nos va a sorprender Así que ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Es un mundo nuevo Es como nacer así Abrir los ojos Y no sé Y no sé Es un mundo nuevo Porque aquí no es nada de eso Aquí no Eso es un mundo nuevo Para nosotros Por eso Hay que teletransportarse Porque no hay de otro Entonces los saludos Rápido 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 Para acabar el video Luis Espinosa Saludo para ti Siempre estás apoyándome Te mando un besote Johnny Presente y nunca ausente Un beso Miriam También siempre presente Y nunca ausente Ahí firma la causa Patty P También Una nueva suscriptora Que llegó en el video anterior De la comida Ve a verlo Te lo voy a dejar por ahí Patty P Manuel Yo sabía que se me quedaba alguien Manuel Valdés Aguilar Mi amor Tú siempre estás ahí Cómo no Mandarte un saludo Y un beso Gracias Si te gustó el video Comenta Suscríbete Comparte Dale like Y hasta la próxima